Cantina Cantina Por culpa de esa mujer casi no duermo ni como Vivo encerrado en la casa ni a la ventana me asomo Yo me enamoré de ella no sé ni cuando ni como Mi cuatro serenatero no quiere darme ni el tono Eso me cayó más duro que veinte kilos de plomo La felicidad se fue dejando mi pecho solo Música Diosito dame tu mano quítame esto tan amargo Porque si no me desplomo A veces estoy tranquilo de esa muchacha me olvido Y luego me descontrolo Diosito dame tu mano quítame esto tan amargo Porque si no me desplomo A veces estoy tranquilo de esa muchacha me olvido Y luego me descontrolo Esta es la última vez que en la vida me enamoro Y tal vez será la última que de la tristeza lloro Ella se burló de mí pero igual yo la perdono Mi corazón por quererla en verdad no te cuestiono Aunque por lo que me hizo del golpe me decepciono Esta es la última copa que por despecho me tomo Y tal vez será la última copa que por despecho me tomo